Oportunidades para el cuadro de los panzas verdes hoy de blanco. Todo Monarcas en tareas defensivas, todo León a la ofensiva. Corta bien allá David de Petris y puede salir con Jojo, aquí está Jorley Mena. Aquí está Jorley Mena, al otro lado, que olocuero. No le sobe, pero del hombre invisible. Fue Paul, pero del hombre invisible. No, es lo que te digo, el impacto emocional es traicionar, los nervios traicionan. Ahí está, la falta es del hombre invisible. Nadie es más rápido que la pelota. Clavó, clavó la... ¿El pie? La punta del pie, sí.